Plantas tóxicas de uso medicinal en Paraguay. Agosto poti. Taxonomía. Nombre científico. Senecio grisebachi. Familia. Asteracea. Descripción botánica. Hierba anual o perene. Tallo erecto de hasta 1 metro y medio de altura, pubescente, habitualmente ramificado en el fragmento superior. Hojas alargadas con bordes cerrados, y la cara inferior grisácea y ligeramente pubescente. Flores organizadas en capítulos terminales, con 30 a 40 flores cada uno, amarillas. Frutos aquenios cilíndricos con pubescencia blanca. Uso medicinal. Depurativo, antihipertensivo. Parte tóxica. Toda la planta. Toxicidad. Crónica. Efecto. Hepatotóxico. Compuestos tóxicos. Alcaloides pirrolicidínicos y sustancias volátiles como el indol y los terpenos. Síntomas de intoxicación. Pérdida de peso, baja temperatura corporal, deshidratación, calambres abdominales. Afecta principalmente, hígado, riñones, pulmones, intestinos y sistema nervioso central. Observación. El uso prolongado de la droga de este vegetal, que contiene alcaloides pirrolicidínicos, que se acumulan en el organismo, pueden llegar a producir cirrosis hepática. Es habitual consumirla en un preparado junto con otras hierbas como costumbre cultural, el primero de agosto, para ahuyentar los males que pudieran traer este mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!